En sus 40 años de vida religiosa, la hermana Norma Pimentel ha mirado de frente el rostro de la necesidad. Hija de inmigrantes mexicanos, la hermana Pimentel dirige desde el 2014 este albergue para migrantes en Macal, en Texas. Aquí se les ofrece refugio a quienes acaban de cruzar la frontera con México. Lo que estamos haciendo aquí en la frontera, recibiendo a las familias, dándole apoyo, dándole, acompañándolas, protegiéndolas. Esa es nuestra misión y lo que estamos haciendo al hacer eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Madre Norma Pimentel. Una misión que no pasó desapercibida para el propio Papa Francisco. Gracias por dar la bienvenida, por recibir a esos migrantes que vienen buscando una vida mejor. Recibir estas palabras del Santo Padre es como una inyección de alegría, de ánimo, es increíble, ¿verdad? La acompaño desde aquí. Rezo por usted y por toda la gente que la acompaña en este trabajo. Y ojalá que nuestros líderes de nuestras naciones busquen soluciones para que no tenga que venir esta gente y que se queden protegidas en sus propios países. Pero mientras tanto, tenemos gente que está sufriendo y necesitamos estar ahí para ellos. La hermana Pimentel estima que unos 200 mil inmigrantes han encontrado refugio en el albergue que dirige desde su fundación en 2014. Asegura que el mensaje del Papa Francisco, pero más aún las vidas que le falta por tocar con su obra, le sirven para reafirmar su vocación. Arnaldo Rocas, Voz de América.